de la coalición Unidad Nacional, quien obtuvo un 25.6%. Nuestro país también participó de las elecciones, siendo una de las sedes para que los colombianos residentes en Panamá ejercieran el derecho al voto, por lo que Jaime Abadea, cónsul general de Colombia, nos habló sobre los requisitos que deben presentar para estas elecciones. Recuerden que para poder participar de las elecciones, las personas deben haber inscrito su cédula de ciudadanía y haber colocado su huella dactilar en el consulado. Esto para efectos de haber consolidado el censo electoral, de manera pues que si las personas no inscribieron su cédula, no estarán habilitadas para votar. Igualmente se les recuerda que las personas que sí se inscribieron deben traer su cédula amarilla con holograma, que es la única vigente o válida para ejercer el voto. Los colombianos de Panamá, quienes acudieron a la plaza Paitilla Inn, donde se dio el proceso de votación, manifestaron que todo se dio con el debido orden. Con normalidad, no he visto ningún problema por ahora, pues aquí apoyando a Colombia en las elecciones. Una buena organización y la gente muy pacíficamente va y viene, se lo ve bien, se lo ve bien. Es importante mencionar que cinco fueron los candidatos que participaron por el cargo presidencial de Colombia, entre ellos Clara López, candidata del Polo Democrático Alternativo, quien obtuvo un 15.2%, mientras que Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, obtuvo un 15.5%, y Ricardo Peñalosa, apoyado por el centro izquierda de la Alianza Verde, obtuvo un 8.3%. Con cámara de Roberto Moreno para la Opinión Panamá.com, Yeribet Domínguez.